Que cosa extraña tus ojos tienen cuando miro tu foto Una rara obsesión me detiene Obvio tú que eres el creador de todas las cosas bellas que hay en el mundo Porque no escuchas hoy mis peticiones Hiciste el milito pa' todos los malos pero pa' que no creas tú Que tú y la cura no me enamoré Yo quisiera que la tierra te dara Para hacerme este nuevo que la no sé Y no tenía que volver a enseñarte Y en tu cuerpo me fui a mirarte Y llevarte tu vida en mi pecho Como si fueras parte de mí La remeña es un lado de cantores Que mañana te siga con yo Que yo no me gustaría decirle Que le deseo que sea feliz Que no olvide la canción que contó yo Que no quiero volver a enamorarme Que lo diré como si es que me diga Porque no tiene que volver a enamorarme La remeña es un lado de cantores Y en tu cuerpo me fui a mirarte Porque ahora ya no soy el barranquero, en tu partida negra Siento yo frío, muero en silencio, y nadie me recoñó Porque tú sabes que yo lo quiero, Dios mío, darme fuerza A continuar con este campo Recuerdo un mes de octubre, tu cumpleaños Te juro que trato y no he podido Dame el remedio para jugar, Dios mío Yo quisiera que la tierra mirara Para hacerte que no me volvieran a ser Quiero tener que volver a extrañarte En tu fotografía mirarme Y llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Carrequilla, ciudad de cantores Que va lleno de tocilia con Dios Te llamo en tu playa en el cine Que le deseo que sea la tuya Que la última canción te compongo Que no creo volver a enamorarme Pero libre como eso es que era Para olvidarte de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!